La macro rueda de negocios de ProColombia es una oportunidad para ver cómo funciona el mercado interno del país y las oportunidades en el exterior para nuestra carrera es muy buena y nos ayuda a entender cómo funciona el mercado. Quiero que conozcan toda la macro rueda que estamos haciendo. Están viniendo mil compradores de diferentes países y dos mil empresarios de todo Colombia. Están haciendo citas de negocio, tanto para que los empresarios colombianos exporten su producto y los compradores internacionales conozcan la oferta colombiana. En esta oportunidad, Huella Gran Colombiana generó un convenio con ProColombia en donde vinculamos a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables otorgando beneficios académicos y formativos para todos los estudiantes de la Facultad. Este tipo de actividades para los estudiantes son muy enriquecedoras porque les ayudan a contrastar lo que aprenden en la clase con la realidad de los negocios internacionales y para que cuando salgan a montar empresa o para que salgan a ser gerentes ya tengan una idea mucho más clara de cómo se manejan los negocios internacionales en el mundo. Para la universidad, esta clase de espacios realmente es muy importante porque acerca a los estudiantes a la realidad. Y este tipo de convenios que hemos hecho por mediación de Huella Gran Colombiana son definitivamente ganadores.